Hola manitas y bienvenidos un día más a Kalina Manualidades Mágicas. En el vídeo de hoy, como ven, estamos reciclando dos frascos de vidrio, convirtiéndolos a su vez en unas bonitas galletas de jengibre. Estos frascos nos servirán tanto para guardar un regalo como para guardar nuestras galletas o dulces de navidad. Si te gusta esta manualidad, espero que te quedes, que veas el vídeo, te animes a hacerlo y lo compartas. Sobre todo, no te olvides de darle al like. Pues bueno manitas, sin entretenernos más, comenzamos. Y comenzamos con la lista de materiales. Aquí tenemos escarcho o purpurina, roja y rosa, yo estoy mezclando esta rosa porque la voy a aprovechar que se me rompió el bote, palos de brocheta, pistola de silicona, perforadoras y demás formas que yo les dejaré todas en el molde, rotuladores o marcadores, tijeras, frascos según los que quieras hacer, dos medias bolas, dos bolas pequeñitas, y estas son las que yo estoy aprovechando que ya las tenía, de hecho por eso es a manualidad. Fomi diamantado, plata, rojo y blanco, foomi marrón y por supuesto las plantillas. Y comenzamos escarchando las bolas pequeñas para hacer nuestras cerezas. Como ven le estoy poniendo pegamento escolar. Lo dejaré secar unos segundos y empezaré a pasarle la escarcha por encima. Eso en una primera capa, la dejaremos secar en la segunda capa, mezclaremos la escarcha que nos queda con la cola y pasaremos una segunda capa. Ya veréis que cuando estén bien bien secas, quedan totalmente selladas y no se caen. En el siguiente paso forraremos las bolas que pertenecen a la cabeza y las bolas que pertenecen al cuerpo. Hay una parte que se me borró del vídeo, que es cuando unimos el cuerpo con la cabeza. Para unirlas no solo lo haremos con silicona, sino lo haremos atravesando un palillo que ocupe tanto en el cuerpo como en la cabeza, para que no se nos mueva. Esta acción la repetiremos a la hora de pegar la guinda a la cabeza. Así que no se preocupen por no verlo ahora, porque lo verán al final del vídeo. Como ven, en este paso les estoy enseñando como escarché yo las bolas. Una manera sencilla y de no gastar mucha escarcha. Incluso poniendo poca cantidad, pude aprovechar y me sobró al final. En este siguiente paso les voy a enseñar como forrar la tapa. Fácil, se le da calor al foamy, se pone sobre la tapa y enseguida coge la forma. Recortaremos un poco para poder meter la pistola de silicona o el silicón frío o el pegamento instantáneo, lo que le quieran poner, sea más fácil. Y enseguida verán que queda pegado, se le puede decorar con lo que quieran por fuera y ya queda lista la tapa. Ahora haremos los glaseados. Haremos una medida más pequeña para el cuerpo y una medida más grande para la cabeza. Recuerden que en la cabeza, en la unión de los dos foamy, tendremos que hacer otro glaseado para tapar esa unión. Tal y como lo estoy haciendo aquí. El mismo glaseado que pusimos en la cabeza, lo haremos más pequeño y lo pondremos en nuestras manos para decorar. Y ahora vamos a montar lo que es el cuerpo a la tapa. Encima de la tapa pegaremos el cuerpo, pegaremos el frosting y luego pegaremos la cabeza y terminaremos de decorar la cabeza. Recuerden también pegar las manos, que las manos incluso llevan calor, que me olvidé decirles antes eso. La tira que ven, que es donde va la cereza, es una tira normal de foamy. Abajo le puse una tira también de glaseado para tapar la unión y dejarlo bonito. Le puse un lazo y ahora le estamos pegando a la nariz. Pintaremos la carita. Muy sencillo, como ven, que estoy haciendo aquí. Pueden ir pausando el vídeo para irlo viendo despacio. Pintaremos un puntito de luz en la nariz. Y puntitos de luz en los ojos. Pegaremos las gotitas que vienen en los moldes. Como si estuviera chorreando el glaseado. Ya luego nos quedaría solo pegarle un adorno al lacito y pegar lo que es la cereza. Y una cinta que estoy poniendo aquí, pero esto es opcional, que la estoy poniendo yo por decorar. Ustedes si quieren la ponen, si no lo dejan sin nada. Sería más fácil también a la hora de lavar el frasco si se mancha. Le ponemos esta cucharita plateada. Yo le di un poquito de calor en la punta y apreté con el dedo para darle como la formita curvada. Ponemos la guinda. Este es el ejemplo que les decía al principio para pegar la bola de la cabeza al cuerpo. Tal y como estoy haciendo ahora con la guinda o cereza. Lo que prefieran decirle. Con un limpia pipas hago una especie de ramita pequeña. Le podemos dar la forma que queramos incluso. Le ponemos un poquito de glaseado encima. Y listos los gotitos. ¿Qué os parecen chicos? Y bueno manitas, esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado este video, recordad darle a like. Si os gusta lo que hago, no olvidéis de suscribiros. Y darle a la campanita cada vez que suba un video o llegue la notificación. Y por supuesto, si podéis compartirlo, mejor que mejor. Así que ya, me despido hasta el próximo viernes. Espero que os guste. Chao manitas. Chao manitas. Chao manitas. Chao manitas. Chao manitas. Chao manitas. Gracias.